Hola, ¿qué tal? Yo soy Naria Marita Mez, fundadora y directora creativa de Synergy Studio. Synergy es un estudio especializado en tecnologías interactivas. Estamos constantemente trabajando en la fusión entre marketing, arte y diferentes tecnologías interactivas como realidad aumentada, realidad mixta, videomapping, hologramas, etc. Más allá de promocionar, tenemos que educar. Es lo que me ayuda a darle el enfoque al tipo de empresa que quiero tener, al tipo de estudio que quiero tener, a los proyectos que queremos tener y especialmente la parte más importante, la humanidad que necesita la tecnología. ¿Cómo empezó Synergy Studio? Tenía esta gran inquietud y necesidad de querer combinar el mundo físico y el mundo digital. Desde chiquita me ha encantado el arte, la creatividad. Siempre estuve explorando diversos medios y al querer unir este mundo físico a través de murales o arte, el impacto que tiene vivirlo en persona, pero al mismo tiempo la gran libertad que tenemos con las tecnologías. Es fascinante porque precisamente la sinergia de ellos nos permite combinarlo de una manera donde no hay límites, donde gracias a la tecnología podemos hacer cosas que no serían posibles en el mundo físico y por eso personalmente me fascina la realidad aumentada, porque nos permite combinar esas dos. Somos partners oficiales de Meta, que es un gran honor y orgullo ser el único estudio mexicano que son partners oficiales de ello. Realmente el metaverso es solamente una palabra para referirnos a espacios digitales que ya estamos viviendo hoy en día. Aquí la diferencia es que el metaverso cada vez va a evolucionar de una manera de que estas tecnologías van a ser más interactivas, más inmersivas, y es ahí donde creo que es importante que todas las empresas empiecen a ver dentro de sus estrategias de comunicación, sin importar qué tan grande ni qué tan pequeño eres, cómo te vas a ir adaptando a estos espacios, cómo realmente todos vamos a tener que adaptarnos y todos vamos a tener que evolucionar de la mano de ello, ya sea teniendo una área especializada de eso dentro de tu empresa o colaborar con empresas terceras que se especializan a esto. Definitivamente la comunicación en estos servicios especializados es algo extremadamente importante en todo lo que hacemos. Es ahí porque estamos tratando de cada vez más y más tomar un enfoque en nuestras redes sociales y todo el trabajo que hacemos informando cómo funciona, sus beneficios, los impactos, los retos, cuestiones de ética que deberíamos estarnos cuestionando también desde ahorita. Claro que como mujer constantemente estamos viviendo cosas y más en este tipo de industrias que un hombre no viviría. Un ejemplo, había un chico que acaba de entrar dentro del estudio y le dije que me acompañara en una junta con unos potenciales clientes para que aprendiera. Vienen los clientes al estudio, nos sentamos en la mesa, yo estoy sentada aquí, él está sentado aquí y los dos clientes enfrente de nosotros. Ellos estaban hablando de todo lo que querían hacer y lo que buscaban y en todo momento se estaban dirigiendo a mi compañero. Y pues yo solamente me quedé ahí callada, escuchando y en ese momento le preguntan de qué y qué piensas, ¿no? a mi compañero. Y es como, no sé por qué me preguntan a mí, deberías preguntarle a ella. Y en ese momento se sacaron de onda. Y yo me acuerdo que una vez tras esa frustración me acerqué con una gran mentora, que era mi maestra en la universidad. Y le pregunté, ¿cuánta experiencia tengo que tener? ¿Cuántos años tengo que tener? ¿Cuántos estudios, posgrados, maestrías tengo que tener para que esto ya no me pase? Y ella, que es mucho más grande que yo, me dice, no va a parar. Y nunca va a parar, ¿no? Y es ahí donde quise como darle un sentido a las cosas que yo estoy viviendo. Y empecé a cambiar mi mentalidad de que yo no estoy haciendo algo mal. Y de más bien, en vez de querer cada vez sentir que me tenía que proyectar más como el sillo y vestirme de traje completo, lo que sea, es decir, ¿sabes qué? Ser yo es mi superpoder. Y esta feminidad, mi juventud, no es las cosas que me han ayudado a hacer los proyectos que estoy haciendo. Espero que esas experiencias y estos retos y estos desafíos que yo estoy viviendo como una mujer, que a pesar de ellos sigo luchando, sigo logrando las cosas que estoy logrando, que esto pueda ayudar a abrir la puerta a la siguiente generación de mujeres. De que ellas sepan que ellas también pueden. Creo que las habilidades que tuve que desarrollar para poder desenvolverme en esa industria fue definitivamente la resiliencia. Teníamos desafíos de cosas que nunca habíamos hecho en nuestras vidas, que yo personalmente nunca había tenido la experiencia en ello. Y yo decía, sí. Hasta si internamente quería decir no. Hasta si internamente tenía miedo, hazlo con miedo. Confía en tu habilidad de poder aprender, de encontrar la manera y encontrar siempre el cómo sí. Todos nos podemos sentir abrumados a veces de lo rápido que las cosas están evolucionando, de querer estar constantemente actualizándonos e innovando. Una de las cosas que nos ha ayudado mucho es constantemente estar jugando, constantemente estar experimentando, que podamos realmente impulsar esa curiosidad donde pueda ser un espacio libre, donde, ¿sabes qué? El fin de semana vi esto y hay que probarlo. Y hasta si no tenemos un proyecto todavía en donde meterlo, que podamos realmente hacer esas pruebas internamente en el estudio, explorar, divertirnos en el proceso. A veces nosotros podemos ser nuestro propio limitante. Hasta si tienes miedo, hazlo con miedo. Hasta si sientes que no estás lista, aviéntate. Hasta si no hay un lugar para ti en la mesa, siéntate en la mesa. Y que cada vez nos aventemos más y más y más, y empecemos a creérnoslo, sí puedo porque lo estoy haciendo. Muchísimas gracias Iteso por esta invitación de poder compartir la historia de Synergy Studio. ¡Gracias!